Más información www.mesmerism.com Car, right Ok, clear One length behind Half length back, watch your line Cuidado, cuidado ¿Va a ser lanzada o no? Sí, pará, hagámosla pará No, 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 no ¡Suscríbete! Sí No, usted No, Nico, hermano Dios mío, Nico. La izquierda es la que está al lado a la derecha, Nico. La izquierda es la derecha, la derecha es la derecha, la derecha es la derecha. Y pares a la izquierda. Nico. No, espere que no se han cuadrado, Soto, no se han cuadrado todavía atrás. No. No, de acuerdo. Sin salir, sin salir, sin salir. A ver, ¿todos listos atrás o no? ¿Todos listos atrás o no? ¿Ya listos atrás? ¿Tú? ¿Tú? You've got one on your right. Three wide, you're in the middle. Car right. Clear now. On your right. Half-legged back. Half-legged back. He's still there. Watch your right. He's clear. You've got one. Two legs back. Half-legged behind. One leg behind. Half-legged back. Watch your right. One right. Still there. He's still right. Okay, he's cleared you. Sit, all right. One leg behind. One leg back. You've got one. Two legs back. One leg back. On your left. One leg behind. Boy, you've got two legs back. One leg behind. No leg behind. One leg behind. Gracias por ver el video. 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 Uff. Si, Daniel, si está... Uff. All clear. Uy, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, amarilla, amarilla. Amarilla. Ah... Uff. 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 Si, cuando quiera que ya estamos todos, ahí estamos todos. Guay liga. Pégase. Amarilla, 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 amarilla. Cuatro. 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 Gracias por ver el video. 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 Oh, estoy muy bien. Okay. He's clear. One on... Nice. Amarilla. No... No... Y aquí... Aquí... Aquí, aquí... I'm... 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 Alright. He's clear to you. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.